Laia, un test de pocas palabras. En una palabra, ¿cómo definirías tu carrera? Maravillosa. ¿El baloncesto? Infinito. ¿El mejor momento? Las Olimpiadas de Río. ¿El peor? No tengo peor, no tengo peor. Y lo he sabido, pero no lo tengo. ¿El tiro más especial? El pase más especial. ¿O el pase? Es que de tirar no soy muy de tirar. El pase más especial, tampoco no sé si es el pase más especial, pero uno que de la final de 2013, a Sancho Littel, la canasta que metió de ganar. Pues sí. Eso. ¿Te queda alguna espina clavada, alguna frustración? No. ¿La mejor compañera? No se puede. No se puede porque nadie es perfecto ni nadie es imprescindible. No puedo, no hay una, hay muchas. ¿El entrenador más sencillo? No puede, tampoco no se puede. He tenido varios, puedo decirte, sí. Es que incluso los que no me han enseñado, me han enseñado. No puedo decir, pero bueno, o sea, me voy a quedar obviamente, puedo decirle lo que he dicho hoy, que son la Karma, Karma Lluberas, Roberto en Ross y Lucas Mundelo en la selección. ¿Y la jugadora que más te ha flipado? Sancho Littel es una de ellas y Maya Moore también. ¿La jugadora más cabrona en la pista? Dayana Tabrasi. Pero no mal, o sea, de buenísima, de cabrona porque es que es muy buena, ¿sabes? Habla, si se puede decir algo que te hayan, lo más bonito que te hayan dicho en la pista, así, en lenguaje subterráneo, trastalking, como dirían en la NBA. ¿Pero feo? Sí, feo. ¿El trastalking? Nadie me ha dicho nada mal. A lo mejor nos hemos pegado, pero hablarme mal creo que nunca. ¿Y una anécdota? ¿Para terminar? Pues mira, me ha pasado dos veces, que esto es muy patético, me ha pasado dos veces que sacar de fondo y en lugar de sacar, salir votando. Me ha pasado dos veces esto, después que, o sea, en plan, el árbitro me da la pelota y en lugar de pasarla, pues venga, digo, venga, pum, y empiezo, arranco, ya en plan, cinco, venga, pum, pum, ¿sabes? Y claro, las contrarias en plan, eh, violación, ¿no? Y yo en plan, ¿qué ha pasado? Y claro, el banquillo en plan, de Dios mío. Y aparte es que ya lo he hecho dos veces, esto yo creo que es marca de la casa. Muy bien, gracias, Laia. Gracias.